Hola guamigas, aquí cada día charlamos y tejemos, estamos en el vídeo 3 de la coqueishi y vamos a seguir subiendo cuerpecillo, estamos así empezando, total, que si llegas aquí chas, oye hola que tal, soy Esther, hola, estás en tutorial, por partes, en un tutorial chis chis chis, cada día un trocito, una especie de reto, venga, pues si has llegado aquí en el 3, vete al 1, al 1, aquí, hoy va, aquí, al 1, vale, de acuerdo, ya estás en el 1, pues adiós, y las que quedamos, a tejer, esto ya graba, calla, que me había quitado las gafas y ahora no veo tres en un burro, esto graba, qué ciegata, sí, está grabando, bueno mis reinas, ayer lo dejamos así, vale, hemos hecho hasta la vuelta 14, pues ala, vamos a empezar la vuelta 15, que la vuelta 15 va a ser la última de aumentos, vale, para terminar haciéndole esta formita, vale, estaremos más o menos por aquí, luego ya vamos a disminuir, esto, aquí, pues vamos a hacer, esta vez vamos a hacer 8 puntos, un aumento, vale, y no sé en cuántos puntos estaremos, si estamos en 48 más 6, 54, por aquí estamos en 54, y ahora estaremos en 60, 55, 56, 56, 60, sí, pues venga, a la vuelta 15 mis reinas, a ver, a ver, qué especie llevo hoy, qué una especie, hoy, hoy, ahora os cuento, a ver, llevo un punto que lo dejé puesto de ayer, me estáis viendo, ya me veis de lejos, esperaros, así, voy a poner más así, más en el centrito, bueno, intento, así, bueno, pues lo que os decía una especie, hoy, por favor, qué pasada, ayer no había manera de dormirme, pero no había manera, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya me he pasado de uno, pues el au y el mento, y ya está, vale, 8 puntos y un aumento, voy a usar también el marcador de los centrales, de las secciones, pues hijas, hice la barbaridad de hacer siesta, pero no una siesta de cinco minutos, esto en el sofá, que haces, no, no me puse el pijama, porque me dio hasta vergüenza, pero una siesta de estas, que dices, uy, que cuando te levanto, esto qué es, en qué día vivimos, una, una siesta, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, me ha vuelto a pasar lo mismo, tengo medio au, y ahora tengo el otro medio mento, au y mento, pues a la seguir, a ver, aquí tenemos un punto, y seguimos, oh, reina, es otra cosa, no sé si es verdad o no es verdad, pero hoy es el cumple de María Casali, María, felicidad, felicidades María, ahora me he acordado, ahora me he acordado, uy, antes de que se me pase, es que lo he visto en el Facebook, hijas, el Facebook lo cuenta todo, sí, antes de levantarme he hecho un repaso al Facebook, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y ahora el aumento, pues felicidades María, mua, 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 que baja ella, bueno, pues a lo que os decía, sí, María, me regaló esto, sí, la tacita que tanto veis y tanto os gustó, me la hizo ella, sí, bueno, a lo que iba, que luego me despisto, hice una súper siesta, y claro, luego, ¿qué pasó?, que no tenía sueño para irme a dormir, estuvimos hasta las dos con mi hijo, mirando las chicas del cable, hoy está mi hijo enganchadísimo, ya está, creo que en la tercera temporada, hoy, 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 y yo, pues le voy diciendo, y ahora, ¿qué está pasando?, y me cuenta lo que está pasando, y yo, y me pongo al día para ver el capítulo, hoy, esto de las chicas del cable, hoy, me gusta mucho, porque ahora están con el tema de las sufragistas, sufragistas, no me acuerdo cómo se llama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el aumento, ¿vale?, y yo esto lo estudié bastante a fondo hace unos meses, porque hicimos un trabajillo al respecto de las sufragistas, sufragistas en los Estados Unidos, y solo lo estudié en los Estados Unidos, pero, bueno, que está, que por aquí en España también hubo mujeres que estuvieron en la cárcel para defender sus derechos, y hoy, hoy, me gustó mucho el capítulo que vi, hijas, sí, mostraba pues las complicaciones también de las personas, básicamente las complicaciones de las mujeres, hijas, ese capítulo, hoy, 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 y empezaban con las drogas, en 1920, 1930, no sé en qué época están, pero ya había drogas, qué fuerte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tengo el au, y ahora voy a tener el mento, y el mento, que os, bueno, pues esto, hasta las dos viendo, viendo la serie esta, mami, otro capítulo, mami, otro capítulo, bueno, hacía un calor, y yo ya, como la siesta, ya había dormido la mitad de la noche, o sea, ya llevaba dormida la mitad de las horas, pues, venga, otro capítulo, venga, otro capítulo, nos seguimos un maratón, un maratón, de verdad, y, y esto, ah, claro, luego me puse a dormir, yo tampoco había manera, un calor, mira, con la ventanilla abierta corría un airecito más chulo, pero ni por esas, ni por esas, no había manera de dormir, no sé a qué hora me he dormido, pero, un fatal, como siempre, ala, este no lo voy a contar, pero no me da la gana, he quitado el marcador un punto antes del final, porque el último punto es el au, y el mento, vale, de acuerdo, hago el primer punto de la siguiente vuelta, pongo marcadorcillo, y os comento, este lo quito, porque ayer ya me pasó, chimpún, vale, os comento, ahora vamos a hacer unas cuantas, bastantillas, hasta aquí, si estamos aquí, estamos aquí más o menos, pues vamos a hacer todo lo que tenemos, y un poquito más, es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues venga, vamos a hacer, oh, que he trabajado, seis minutos, madre del amor hermoso, ya os puedo contar cosas yo, vamos a hacer la vuelta, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de punto por punto, vale, punto por punto, mis reinas, todo lo que tenemos, pues tengo tiempo para contaros cosas, tengo tiempo, o también tengo la opción de parar el vídeo, y venirme al ganchi daily, pero tampoco es esto, hijas, tampoco es esto, sí, y ahora me diréis, también tienes la opción de parar el vídeo, cuando tengas las seis, lo vuelves a reanudar, pero, entonces no tejeríamos punto por punto, junto con vosotras, no, tenemos que ser, sí, la realidad es lo que marca, hijas, marca esto, marca esto, igual en cinco minutos me he cansado, y hago esto de parar el vídeo, y explicaros cosas, pero, entre tanto, os tengo que decir, os acordáis que ayer hicimos, ¿dónde fue? ¿en qué vuelta? fue en esta, en la vuelta número 11 hicimos los tres primeros puntos, y luego empezamos con los aumentos, y, o sea, con las, con las secciones iguales, pero con tres primeros puntos, y hicimos cinco secciones iguales, y luego un aumento y cuatro puntos, ¿vale? pues, esta vez no lo he hecho así, ¿por qué? porque veníamos, así, porque veníamos de muchos puntos de punto por punto, por un lado esto, y, por otro lado, tampoco lo he hecho así, porque veníamos también, de que en la anterior vuelta, en esta, ya lo había hecho, y esto se tiene que hacer vuelta así, y vuelta no, y esta era precisamente nuestra vuelta, ¿no? ¿Qué se me entiende? ¿Qué se entiende? Venga, pues otra cosa, porque tenemos, sí, tenemos mucho de lo que hablar, tema, próximos proyectos, y, tema, empezamos la Navidad, no empezamos la Navidad, ¿qué hacemos? claro, esto es algo que lo tenemos que ir preparando y planteando, vale, pues, me estáis diciendo, por un lado, sois la mayoría las que me decís, sí, sí, cuanto antes Navidad, ahora no sé si fue él y que dijo, oye, pues, si quieres hacer un tope de puerta, pues, haces un Papa Noel tope de puerta, yo, pues, también tenés razón, es decir, mi idea era hacer un tope de puerta, pues, qué mejor que hacer un tope de puerta con forma de Papa Noel, así ya hacemos, matamos dos pájaros de un tiro, y también quedaría muy bonito, o con forma de duendecillo, ¿os imagináis que un duende os aguante la puerta? ¡Ay, pues, sí, me gustó mucho la idea, eh! Igual un duendecillo nos aguantará la puerta, sí, sí. Oye, en el kit no voy a poner ni las piedrecitas, ni la arena, por esto, nos va a salir por un ojo de la cara, que a mí me cobran por peso, ¿no? Y esto lo podéis encontrar vosotras. O con arroz directamente, bueno, el arroz tampoco es que pese mucho, pero en el que tengo yo, que es un, me lo regalaron, ¿eh? Yo tengo un, ay, ¿cómo se dice este? Un musal, un búho, ya os lo dije ayer, porque yo tengo un búho, y en el búho que tengo lleva arena, directamente todo relleno de arena con una bolsa, porque lo abrí un día, o que os pensáis. Venga, ya tengo la primera vuelta, así, que chipón, y que chipán. Tengo la primera vuelta, así, y voy a marcármela. A ver si no me voy a despistar, y no sé cuántas vueltas voy a hacer a lo que iba. Pues, ¿a qué iba yo? Ah, pues este podría ser un buen, una buena idea, ¿eh? Este, este me lo apunto. Es posible que no lo hagamos el primero, porque quiero conseguir pelo, bueno, lana peludilla, o alguna cosa, para las barbas. Dios, que me hace mucha ilusión hacer algo con unas barbas monas. Y este, pues, lo tengo que pensar. Y creo que también os ha gustado mucho mi idea de hacer el, ay, un diorama, con un cuadro, como el cuadro de los novios que hicimos, pues este igual, pero con una chimenea y los piececillos que se vean de Papá Noel, o algo así, y regalitos a los lados, oye, este, este, lo tengo muy pensado. A ver, luego esto me faltará. Esto lo tengo muy pensado, aparta. ¿Veis? Este es el cuadro, que ya sabéis que es cuadrado. Luego aquí le podemos hacer la chimenea, luego el gordito, con las patingas y los piecitos, y aquí regalitos, chis-chis, y los lacitos, aquí chis-chis, regalitos distintos, chis-chis y los lacitos. ¿Me entendéis? ¡Qué mono! De aquí arriba, pues, la chimenea que sigue, pero tampoco se... o igual lo he hecho, igual la chimenea en un ladito y los regalitos aquí. Y aquí, ¡Feliz Navidad! Con unas... ¿Cómo se dice esto? Con unas... con unos colgajitos así. ¡Ay, no sé! ¿Me entendéis? Yo me emociono mucho con estas cosas, pensando, me encanta. ¡Ay, qué boli! De lápiz para aquí. Sí, a mí me gusta mucho. Y bueno, ya me diréis, ¿y esto de dónde lo has sacado? Sí, ¿de qué estás hablando? ¿De cuándo lo dijiste tú esto? ¿En qué canal lo dijiste? Pues esto lo digo en el Ganchi Daily. Muchas de vosotros no lo veis, el Ganchi Daily. Pues lo veo en las estadísticas. Sí, pero... Las que lo veis, pues, tenéis primicia. Sí, tenéis primicia, porque decís... A ver, por una parte decís, oye, yo estoy aquí para tejer y que me cuente la vida esta señora. Pues no hace falta, ya la escucho suficiente. Mientras tejemos. Pero, por otra parte, pues os cuento cosas interesantes algunas veces en el Ganchi Daily. ¡Mah! Como esta. Como esta yo la encuentro súper interesante. Bueno, pues este es uno de mis proyectos. Me gustan los dos que me habéis propuesto. Tanto el de... El de aguantapuertas, el sujetapuertas en forma de duendecillo. Oye, es internacional el duendecillo, que no tiene por qué ser un duende navideño. Si vosotros le ponéis otro disfraz o le ponéis el gorrito en verde o alguna cosa de estas, ya es un duende normal y corriente. Sí, porque dos o tres de vosotras me habéis dicho no me gusta la Navidad, no tejo nada de Navidad. Pero en cambio, diez o doce me habéis dicho sí, sí, empecemos, empecemos. Cuanto antes, cuanto antes. Y entonces, claro, estoy pues en esto. Estoy en esto. Gana las de empezar. Y de hecho, a mí la Navidad, ya sabéis, no es algo que me apasione en absoluto. Oye, ¿no llevo mucho rato? La madre del cordero que se me ha caído el este. Ya decía yo, llevo mucho rato. Por suerte, hijas, se ve muy claro donde toca. ¡Oh! Se me había caído y no me habíais dicho nada. Pues igual, si me hubieseis dicho, tampoco lo hubiera... Bueno, ya me entendéis. Es que... Es que... A ver, ¿dónde está? Digo, es que llevo mucho rato y ya esto no se termina. ¿Qué os contaba yo? Ah, bueno, las Navidades no son santo mucho de mi odio. A mí, pues no me emocionan, hijas. No. Pero... Bueno, y más ahora que... Que todavía... Bueno, mi hijo ya hace muchos años que el espíritu navideño se ha quedado... No sé, en cualquier sitio. Pero claro, mis sobrinillos. Oye, tengo un sobrino mayor que está por hacer. Mirad, a finales de este mes cumple 17. ¡Qué fuerte! Pedazo sobrinaco que tengo. Metro 90, 17 años. ¡Muuh! Un sobrino... Que me lo quitan de las manos. Sí, sí, sí. Un armario ropero, hijas mías. Este es delgadillo, pero como juega a básquet, tiene una espalda. ¡Madre del amor hermoso! ¿Cuándo fue lo de los disfraces? ¿En febrero? Sí, ¿no? Para carnaval. Se disfrazó de... ¡Uy, qué divertido! Tiene un amigo... Es que son unos cachondos. Tiene un amigo egipcio en su grupo y el amigo egipcio se disfrazó de jeque árabe y el resto de amigos se pusieron un traje y unas gafas de sol y fueron de sus guardaespaldas. Mira, me partía cuando veía las fotos. ¡Qué bueno! Y además, todos son del mundo del básquet, es decir, todos son altos. Os podéis imaginar. De verdad. Y además, se pusieron en el papel y en todas las fotos serios protegiendo. ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! ¡Oh, me encantó! Pues este es el sobrino. 1,90m de sobrinaco. ¡Madre del amor hermoso! Sí, 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 sí. Una cosa. Pase en la L y la I con mi hijo. Se llevan bien porque tengo un sobrino que se lleva bien con todo el mundo. es de estos que es una culebrilla que se adapta y se amolda a lo que toca. Sí, se tiene que jugar con la sobrin pequeña de los rizos que tiene 7 años. Se juega a casitas si hace falta. Sí, es así. Es así, sí. Y con mi hijo, pues entienden porque les gustan los videojuegos, hijas. Les gustan los videojuegos. Son niños. Bueno, ya no es muy niño el otro, pero ¡uh, madre del amor hermoso! Pues entiende. Yo he quitado... Mira, que luego te despistas. Llevo dos vueltas y media. Que luego te despistas, Esther. Que... Que... A vuelta completa, Marco, ¿eh? Que no me despiste. Me lo digo a mí misma porque igual tengo que volverme a mirar el video para saber el tema este. Y esto, ¿por qué os lo decía yo? A las navidades. Sí, pues, los... La... La familia esta, o sea, por parte de mí, todavía me queda la sobri pequeña que con siete años disfruta las navidades, que es un contento. Y por el otro lado, pues hijas, los dos sobrinillos que tengo por parte del marido son dos pequeñinis. Uno que acaba de terminar segundo para tercero y otro que ha empezado la... Ha empezado el preescolar. Este curso pasado ha empezado el preescolar y ahora va a hacer cuatro, cuatro años, hijas. Están on fire los dos con las navidades. Pero de verdad, les encanta. Y claro, quieras que no, pues un poquillo de espíritu me quedo con esto, pero hijas, aquí ya que falta toda la familia que... Mi cuñado es que es un exagerado. Dice, ahora ya solo quedamos nosotros. O sea, que nos tenemos que ir... Sí, que los próximos que se van somos, somos nuestra generación, porque ya no tengo nada más para arriba. Abuelos, el abuelo, mi abuelo, que más viví, murió cuando yo tenía diez años. O sea que, claro, como yo soy de Cap de Brot, esto ya os lo conté un día. Pues esto, o sea, hace muchos años que la generación abuelística ya no existe. También, y yo, claro, yo conocí a las abuelas del marido, esto sí es verdad, pero de mi parte ya no existe, ya no hay padres, pues la generación que queda somos nosotros. Mi cuñado es un exagerado, claro. Pero claro, también tenéis que tener en cuenta que me llevo quince años con el cuñado. Quince todavía no, menos, menos, me llevo unos doce, pero ya veis lo que os estoy contando. A ver, ¿qué os parece? Os mando deberes porque esto ya... Ay, otra cosa. Os mando deberes porque a mí me quedan tres vueltas y no sé cuántas vueltas os quedan a vosotras, ¿vale? Y mañana, para mañana necesito que tengáis, me quito las gafas, que me sudan las patillas. Aquí, que yo lo tenía preparado y me he despistado. Esto os sonará, ¿verdad? Sí, es la bolsa de envíos en la que os envío yo mis cositas de la tiendita. Sí, hijas, pues, una, una, una cartulina, ¿ves? Perdón, es cartón con un, bueno, yo voy a usar este, ¿vale? De las medidas de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? De las medidas de la base, un trocito de cartón. Y luego lo voy a forrar, ¿veis? Lo voy a poner aquí dentro, lo voy a forrar con, con plastiquín, ¿vale? Yo voy a usar este plastiquín porque, es que me despisto algunas veces, algunas veces cierro la bolsa y digo, ¡ay! que no le he puesto el albarán dentro o ¡ay! que no le he puesto el regalito o ¡ay! Y entonces, claro, tengo un montón de trocitos de bolsas que las, que las corto y entonces digo, venga, pues aprovecho el trocito de bolsa y como son tan monas, pues, se parecen a las, a los envoltorios de las compresas, hijas. Venga, nos vamos al ganchi daily a hacerme deberes. Un, dos, tres vueltitas de deberes. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Hala! ¡A trabajar! ¡Ya estamos en el ganchi daily! Pues, hijas, a veces hago unos despistes. Suerte que tengo. Esto es verdad, he hecho un checklist. Esto, no sé quién lo decía. Creo, es que sigo a muchos, a muchos youtubers y muchos, de este rollo, de, de, de marketing, de finanzas, de cosas, quieras que no, tengo un negocio. Comprarme en la tiendita, gastos de envío a partir de 30 euros gratis, sin gastos de envío, sin comprarme en la tiendita. Bueno, pues esto. Sí. Pues, ¿ahora dónde estaba yo? Pues, ¿quién lo decía? Creo que era Judith Catalá. Ah, es que sigo a muchas. Un día os voy a hacer una lista, aunque no os interese, porque a vosotros no es nuestro mundo, pero es igual yo. Pues esta, la Judy, la Judy, oh, que hace unos vídeos. Hace unos vídeos. Es una señora súper seria, súper peripuesta, se ve súper elegante, está así, bueno, así, delgada la tía, y está, cada día nos lleva un traje, y un este, y que si estoy en San Diego, que si estoy en no sé dónde, lleva una vida. Bueno, pero claro, se la ha currado, se la ha currado. Bueno, ¿cómo consigo que yo pueda estar en San Diego, viviendo un par de meses, mientras mi empresa sigue funcionando? Pues, ¿sabéis cómo lo estoy haciendo? Pues, yo hago las cosas, las aprendo a hacer, cualquier cosa, desde escobar el suelo, barrer el suelo, se llama, desde barrer el suelo, hasta, hasta hacer la publicidad, más de mi último proyecto, ¿vale? Pues, todo lo he aprendido a hacer, he hecho un checklist, es decir, una lista de puntos, que no te puedes olvidar de hacer, y luego he delegado, y si tenéis que aprender a delegar, bueno, ya me gustaría a mí, delegar, pero no hay pasta para asistentes, estoy yo aquí, que lo hago todo, pero he hecho el primer paso, estoy aprendiendo a hacerlo todo, y he hecho el checklist, me va de lujo, me va de lujo, eh, sí, eh, punto uno, imprimir el albarán, punto dos, escribir a mano, si tienen alguna cosita extra, punto tres, ponerlo todo en la bolsita, punto cuatro, preparar el detallito, punto cinco, firmar el albarán, con el check, que está todo, que está todo correcto, eh, punto seis, cerrar, punto siete, poner etiquetas, y punto ocho, enviar, este es mi checklist, ya me lo sé de memoria, pero lo tengo escrito, lo tengo, y así, controlo, controlo más, y hace mucho que no me, bueno, tampoco hace tanto que no me confundo, hace, bueno, intento no confundirme en los envíos, porque es una cosa seria, pero, lo siento, Dolores, todavía estoy, y este fue el último error, pues igual, no pasa nada, aquí estoy, lo que iba, ahora no sé lo que os decía, ya, ay, os estaba hablando de Judith Catalá, y de esto, pues que te hice cosas, son cosas que, esto me lo podéis aplicar vosotras, por ejemplo, ayer que estaba haciendo los impuestos, que al final los terminé, podéis estar tranquilas, ya está todo terminado, pues tengo una serie de proveedores, eh, que tienen, que tengo que bajarle las facturas online, y antes, pues lo hacía todo de cabeza, diciendo, uy, es este, este, este proveedor, este proveedor, y ahora, pues tengo un checklist, sí, tengo un checklist de todos los proveedores usuales, y, y, pues, el primero, ¿dónde tiene la factura? La tengo online, el segundo, ¿tengo la factura de este mes? Sí, el tercero, pues, la luz, el agua, el no sé qué, los cuantos, pues todo por checklist, por listas, por listas, por listas, haceros una listita, por ejemplo, ¿de qué más me hago listas de estas cosas así que? Oh, de la compra, ahora ya no lo uso tanto, pero de la compra, tengo una lista, es una barbaridad, eh, tengo una lista de todo lo que uso en casa, impresionante, ya la recuperaré si puedo, una lista de todo lo que uso en casa, luego tengo, de las cosas, que, eh, y la tengo separada, por cosas que no se tienen que comprar muy a menudo, perdonad, de la alimentación solo, eh, de la alimentación, de, de, de la limpieza, tengo cuatro productos, y el papel de váter, y el de cocina, por cuatro cosas, pero, eh, de lo que me refiero es alimentación, y lo tengo separado por, eh, frescos, eh, por usuales, y por, de, de cuatro días, por ejemplo, el vinagre, lo compro muy poco a menudo, o, o sal, o, cosas de estas que duran, vale, pues entonces lo tengo separado, y tengo unos cuadraditos, y cada semana, esto lo hacía, ahora ya no lo hago tanto, eh, es verdad, a ver si lo recupero, cada semana, cada semana me imprimo ese, ese de esto, porque tengo unos cuadraditos, y me marco, para hacer la compra grande, me marco esto, 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 y me voy a la compra, tranquila, sabiendo que antes de ir, a, a la compra, he repasado todo lo que me hace falta, ¿esto es un checklist? ¡Oh, yo soy la reina de hacer checklist, luego de usarlos me cuesta, profesionalmente sí, los estoy usando, porque, eh, van muy bien, van muy bien, igual como tengo, a ver si tengo alguno por aquí, ah, tengo alguno por aquí, un momento, que, un momento, ahora vengo, ay, qué mono, esperaros, ahora me tengo que poner la oreja, la oreja, la oreja, que no de esto, pues mirad, esto es otro checklist, que no es un checklist propiamente, pero es un checklist, mirad, me he hecho esto, ¿vale? es el kit del monito, es muy esto, pues pone el kit del monito, y luego, todo lo que tengo que poner, cuando me piden un kit del monito, y pues, de todos los kits, tengo mi, y además me lo he plastificado, y todo, sí, bueno, por aquí soy una marranota, ya lo sabéis, y digo, a ver si se me va a ensuciar, o cualquier cosa, y así, chas, ya sé que no lo puedo escribir, ni nada, y tengo, pues 100 gramos de relleno, un ovillo de sinfonía, de color lila, o de rosado, de carne, ojos de seguridad de 6 milímetros, veis, pues lo tengo todo, ha hecho gracia, pues sí, y este es este, este monito, ese de allí, ay, que no lo veis hoy, ese de allí, a ver, allí, ese de allí, sí, pues sí, esto es un checklist, hacerlos vosotras, ala, aquí lo guardo, sí, hacerlo vosotras, es, es algo, que, yo soy muy desordenada, de tener las cosas tiradas, esto, bueno, Sunikugen ya lo ha visto, en directo, es un disparate, lo que tengo por aquí encima, pero, eh, tengo un orden mental, y un desorden físico, es así, funcionó así, entonces, sí, ¿qué le vamos a hacer? Soy así, no me arreglaréis, pero esto de los checklists, plantearoslo vosotras, el tiempo que os ahorraréis, o sea, trabajáis un día, eh, currándoos mucho la lista, es una lista de puntos, checklist, es lista de puntos, hijas, pues, eh, haciendo la lista de puntos, tal, 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 pero luego todo lo demás es automatizado, no tienes que pensar, más que seguir la lista de los puntos, ay, mis reinas de esto, yo no sé si lo usáis, eso no lo usáis, pero, a mí me va de lujo, a mí me va de lujo, y ya está, ya paro, mira que estoy loqui, eh, o sea, luego hago, eh, de esta lista de puntos, pues, hago disparatillos, pero en plan, en plan profesional, para lo que, para lo que me interesa quedar bien, y no liarla mucho, y, y que se me vea, que, aunque, aunque estoy un poquillo ida de la cabeza, que sé lo que hago, pues, hago estos checklists, oye, son trucos, son trucos, si vosotros queréis abrir una tienda online, con kits, hacer esto, sí, sí, qué pasa, y ya está, oye, os los enseño de todos, allí los tengo, bueno, todos no, algunos todavía no lo tengo plastificado, pero el checklist está, y me es muy cómodo, y ya está, os quiero mucho, y ya paro, y me voy a hacer otro día, igual, hoy para mí es domingo, como para vosotras, igual me hago un par de vídeos más, a ver si puedo, es tardísimo, por eso son las 11 y 20, pero es igual, igual me hago un par de vídeos más, y termino a las 3, de aquí, de grabar, una barbaridad que os quiero, y parte del extranjero, y chimpún, disfrutad mis reinas, hasta mañana, hola guamigas, aquí cada día, charlamos y tejemos, estamos en el vídeo número 3 de la coque, sí, ya estamos en el 3, bueno, a mí me gusta, me gusta la combinación de colores, me gustó yo, me gusta, no, me gusta tú, pues me gustó yo, y me, Esther, ¿qué estás haciendo?